Entregamos de manera directa aproximadamente de 3200 computadoras a maestras, a maestros y quiero comentar que hay algunos compromisos que se van cumpliendo con esto. Por un lado, es urgente e importante abrir la educación hacia el uso de las tecnologías de la información. El uso de este tipo de instrumentos nos permite, tanto a ustedes como a los estudiantes, manejar la misma calidad educativa. Ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hizo la licitación. Ya hay una empresa que está asignada para que en cada una de las escuelas públicas, desde Trescolar hasta las universidades, en todas las escuelas, habrán de iniciar el mes que entra la instalación de los equipos, que son los que bajan la señal de la red de la Comisión Federal de Electricidad y entonces las escuelas y cierta área de influencia alrededor, habrán de tener Internet gratuito.